Quien hizo la luz de la nada fue Dios. La misión no es viable porque Colombia ya no nos vende energía. No por revanchas políticas, sino porque la sequía ha hecho que Petro priorice a los colombianos. La luz no se hizo porque aún el parque termoeléctrico del país sigue funcionando apenas al 50% de su capacidad. La luz no se hizo porque, un botón de muestra, hoy no hay diésel para las termoeléctricas de Guayaquil y lo están trayendo de urgencia de Esmeraldas. La luz no se hizo porque seguimos subsidiando a grandes empresas mineras y ya Ecuador les ha regalado más de 600 millones de dólares. La luz no se hizo porque los dos gobiernos anteriores descuidaron completamente la inversión en el sistema eléctrico apostando a la lotería de la venta de las hidroeléctricas. Y este ha tenido una gestión bastante pobre. La luz no se hizo porque todavía hay expertos como el exministro Santos Albite que nos da diagnósticos de una enfermedad que en su periodo no supo curar, que fue la desinversión. Y no se puede culpar de toda esta tragedia del gobierno del presidente Novoa. No de toda, sí de una parte. Porque no estuvieron allí sí cuenteados con que los apagones eran desconexiones emergentes durante dos semanas. ¿Sabotaje? Si así fuera, estaríamos poniendo en vergüenza a los técnicos ecuatorianos, acusándolos de terroristas. Quizás sea un autosabotaje. Si acaso se prueba que han seguido en los cargos estratégicos ministros y gerentes incapaces. Preguntamos, ¿hay un plan de desarrollo energético en ejecución? ¿Qué pasa con la licitación del campo amistad para producir el gas natural? ¿Se ha trabajado en el control de las pérdidas negras que pasan de 800 millones de dólares? El sector eléctrico ha colapsado fruto de una suma de malas decisiones, malas administraciones y grandes negocios a costa de crear necesidades. Por más que el presidente diga hágase la luz, la luz no se va a hacer mientras no se tomen medidas de fondo. Entre tanto, el país seguirá acumulando pérdidas millonarias en la industria, el comercio y multiplicando el malestar de los ecuatorianos que seguimos viviendo en el siglo pasado. Eso es mi querido Omar. Esa es la gran desgracia que tenemos en este país. ¿Cuántos años hablando de la crisis eléctrica? ¿Cuántos años pidiendo un plan de desarrollo? ¿Cuántos años que nos anuncian que ya vamos a invertir en las termoeléctricas? Pero si por el momento la energía termoeléctrica es la solución y está funcionando el 50%, esto es una cosa de no creerla.